A pesar de todo amor y contra todos, tú y yo Porque a todos molesta, porque a todos critican Tú y yo, un amor prohibido Que se muevan, que se muevan Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerza ni barreras en el mundo que puedan separarlos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, que delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, dos ladrones de fuga Tú y yo, un amor prohibido Un amor prohibido Como sufro, amor, por ti Como sufro Para que baile toda la gente de todo Mira nada más Hermoso, hermoso Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de ese amor Viviremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo que puedan separarlos Tú y yo un amor prohibido, tú y yo un amor sentenciado Tú y yo qué delito cometimos, ahora tienen que amarnos escondidas Tú y yo en la noche más oscura, tú y yo la ladrona se empuja Tú y yo un amor prohibido, un amor prohibido Eso Walter, vamos con esa cordón, no te me quedes Tú y yo 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 Tú y yo